...por una adecuada y justa comprensión del hecho objeto de la voluntad decisoria y la imposición de una sanción proporcional a la injusta y a la culpabilidad demostrada por la imputada. Pues el conjunto de estas circunstancias permiten caracterizar un contexto de vulnerabilidad extrema en el que se desarrollan las conductas omisivas que han sido atribuidas al escano. Bien, por estas mismas razones corresponde descartar la aplicación de las agravantes previstas en el artículo 80, inciso 2 del Código Penal, ensañamiento y elevosía para el caso de la conducta del escano. Bien, yendo a lo que corresponde decir sobre la tercera cuestión, esto es cuál es la determinación de la pena que corresponde aplicarla a los imputados en base a la subsunción típica en la que han sido encuadradas las conductas atribuidas por Miguel Ángel Cristo y corresponde entonces imponerle la pena de prisión perpetua a sanción punitiva que el tribunal entiende que no es inconstitucional ni se encuentra en pugna con las finalidades previstas en la ley 24.660 de ejecución de penas. Y en cuanto a la determinación de la pena, él corresponde imponer a yañazo leal escano tomando la escala penal prevista para la figura en la que encuadra su accionar mínimo que prevé un mínimo de 8 años y un máximo de 25 años de prisión. El tribunal considera que dada las circunstancias atenuantes y agravantes del injusto culpable que le fuera atribuido conforme finalidades preventivas generales y especiales de la pena y pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, las que serán desarrolladas in extenso en el documento sentencial, cabe determinar el monto punitivo en 16 años de prisión. Finalmente, en lo que respecta al encierro cautelar que se encuentran cumpliendo la imputada y el imputado, el tribunal entiende que los riesgos procesales que oportunamente motivaron el dictado de la prisión preventiva de ambos se mantienen incólumes en esta instancia, por lo que corresponde prorrogar las mismas en idénticas condiciones en las que se encuentran cumpliendo hasta la actualidad hasta que esta sentencia quede firme. Y en el caso del escano, agregando que no hay razones acreditadas para agravar la medida, atento a que no se denuncia ningún incumplimiento a la fecha. Bien, procederé entonces a dar lectura a la parte resolutiva de este adelanto de veredicto. El tribunal ha resuelto por unanimidad, en el punto 1, declarar que Miguel Ángel Cristo, ya afiliado es autor material y penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, con ensañamiento y alevosía, y en consecuencia, condenarlo a la pena de prisión perpetua y accesorias legales, artículos 79, 80, incisos 1 y 2, 45 y 12 del Código Penal. Punto 2, declarar que Yanina Soledad Lescano, ya afiliada es autora material y responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, y en consecuencia, condenarla a la pena de 16 años de prisión y accesorias legales. Artículo 79, 80, incisos 1 y último párrafo, artículos 45, 48 y 12 del Código Penal. Punto 3, prorrogar la prisión preventiva de la imputada y del imputado, hasta que la presente sentencia adquiera firmeza, en las mismas condiciones en las que se encuentran cumpliendo la medida de coerción hasta la actualidad. Y punto 4, fijar la audiencia del viernes 22 de mayo de 2020 a la hora 8, a efectos de dar lectura íntegra del presente documento sentencial. Viendo siendo para más y siendo la hora 10 y 26, vamos a finalizar la presente audiencia. Buenos días. Viendo siendo para más y siendo la hora 10 y 26, vamos a finalizar la presentación. Nosotros estamos trabajando de compartir y de conocer cuál es la sentencia que finalmente se ha determinado para Miguel Ángel Cristo, el papá de Nayara. Justamente el tribunal entendió que la prisión debe ser perpetua por el homicidio, por el vínculo, por ensañamiento y alevosía. Esto en cuanto a Cristo, pero por otra parte, en cuanto a Yanina Lescano, se ha determinado por parte del tribunal una prisión de 16 años. Ellos entendieron de que, de todos modos, aunque Yanina Lescano convivía con Cristo y más allá de lo que justificaba los abogados defensores de la misma, atendiendo a que, según lo que habían manifestado, vivía en el medio de instancias de violencia de género, el tribunal entiende de que ella habría tenido que actuar para defender a la pequeña de las agresiones de las que era víctima por parte de su padre. Y ante esta situación, entonces, decidió condenarla a 16 años de prisión. Nosotros estamos en la puerta de tribunales porque en instantes, nada más, van a estar saliendo por la puerta principal cada una de las partes, los fiscales que han entendido en esta causa, el abogado querellante, el doctor Gerard, y también, por supuesto, los abogados defensores de Yanina Lescano, atendiendo a que el abogado defensor de Miguel Ángel Cristo es un abogado que pertenece al Ministerio de Defensa de aquí, de tribunales. Y también es importante señalar esto que remarcaba el tribunal, porque lo que han señalado en cuanto a la prisión preventiva de cada uno de los imputados, Cristo va a permanecer hasta que la sentencia quede firme en la unidad penal número 1. Y por su parte, Yanina Lescano seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria como lo viene haciendo hasta este momento. Ustedes podían observar cómo estaba escuchando este adelanto de sentencia en el domicilio donde está cumpliendo esta instancia. Nos vamos a mover, si nos permiten, porque nos vamos a ir acercando hacia la puerta de ingreso de tribunales, porque han llegado hasta el lugar los familiares de Nayar. Aquí está Noemí, su tía, con ellas habíamos hablado en el día de ayer, atendiendo a que ayer, justamente, Nayar habría cumplido 4 años y ellos estuvieron atendiendo y escuchando también el adelanto de sentencia. Buenos días, Noemí, ¿cuál es su mirada con respecto a lo que ha pasado, lo que han escuchado y atendiendo, por supuesto, a la pena que han recibido tanto Cristo como Lescano? Para mí, creería que no está bien. Tendrían que haber cumplido los dos la misma, la misma. Porque ella va a cumplir menos que él. Creería que no, y además ella la tiene que cumplir en la cárcel, como él. Me parece que es injusto, es injusto lo que están haciendo. La justicia se está poniendo mucho, la está amparando muchísimo a ella. ¿Ustedes van a apelar con su abogado? Sí, seguramente que sí. Sí, 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 porque nosotros queremos lo mismo, lo mismo para los dos por igual. Nosotros vamos a apelar, seguramente. ¿Esperaban una condena mayor para Lescano? Sí, 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 esperábamos una condena mayor para ella. Pero pareciera que la justicia no está del lado de nosotros, ni del derecho al niño tampoco. Prefieren el derecho de ella, de violencia de género, y al derecho al niño parece que lo dejan de un lado. Así que la verdad va a haber que hacer una apelación nada más directamente. Ahí salen los fiscales, nos vamos a acercar a ellos. Aquí está el doctor Juan Malvacio, entonces saliendo de tribunales con el doctor Brugo. Con ello vamos a dialogar, aquí están presentes el resto de los medios. Bueno, doctor, conocer su mirada con respecto a la sentencia. Bueno, en primer término debemos destacar que el tribunal ha acogido la acusación porque ha determinado que tanto Cristo como Lescano son responsables, y eso no es un dato menor, en virtud de que todo lo que nosotros dijimos, en virtud de las mentiras y de la manipulación de la imputada Lescano, fue tomado por el tribunal para desechar esta coacción o este sometimiento o esta violencia de género y determinar que ambos son los responsables del homicidio. Luego vamos a hacer un análisis mucho más profundo respecto a la calificación legal, porque si bien el tribunal los consideró ambos autores, cada uno en su hecho, obviamente, autores del delito de homicidio, sí aplicó con respecto a la imputada Lescano circunstancias extraordinarias, detenuación que están previstas solamente para el homicidio agravado por el vínculo, pero nada dijo el tribunal, seguramente lo va a decir en el acto setencial cuando esté completo, por qué desechó la alevosía, por qué desechó el ensañamiento, que luego, que previamente cuando analizó las probanzas, las tomó por acreditadas, porque en un momento, si mal no recuerdo, más allá que fue muy extenso el adelanto de sentencia, el presidente del tribunal dijo que hasta Lescano disfrutaba de las lesiones cuando hizo referencia a un episodio en concreto respecto de una testigo en Abraham, por eso no entendemos por qué ha desechado la agravante de alevosía, que para nosotros se acreditó con grado de certeza. ¿No estás satisfecho entonces puntualmente para la condena o sea con Lescano? No, no es que no estoy satisfecho. A ver, uno no es que se pone satisfecho o insatisfecho cuando se condena a una persona. Nosotros estamos satisfechos con el trabajo que hicimos desde el momento en que empezamos a investigar este lamentable hecho. Porque si bien en el adelanto de sentencia hubo algunos matices con respecto a la fijación de cuándo comenzaron las lesiones, está claro que el maltrato comenzó cuando nosotros lo dijimos que fue el 17 de agosto, porque hay un audio, hay una prueba objetiva que habla de que a Nayara la dejaron abandonada y los médicos situaron la desnutrición en 5 o 3 meses previo al fallecimiento. Si nosotros tomamos como punto de partida el 7 de febrero, tenemos 3 meses para atrás, el 7 de noviembre. Entonces, discutir si fueron 40 días antes, si fueron 90 días antes, son matices que obviamente nada cambia al resultado que arribó el tribunal y que arriba en función de lo que la acusación le propuso. Usted me pregunta si yo estoy contento o no estoy contento con los 16 años y en principio le debo decir que no lo comparto, pero no lo comparto porque no dio ninguna explicación en el adelanto. Es decir, el tribunal fue muy minucioso en tomar y en desechar todas las cuestiones que se plantearon en el debate, pero nada dijo por qué desechaba la levosía y el ensañamiento respecto a la imputada Lescano. Solamente dijo que se comunicaba la agravante por el vínculo en función del artículo 48 del Código Penal, pero cuando se tiene que referir sobre la levosía y el ensañamiento, nada dice. Obviamente vamos a esperar cuáles son los argumentos en la sentencia completa y seguramente nosotros lo vamos a cazar porque nosotros no acusamos de manera caprichosa, nosotros acusamos en función de los elementos que tenemos en la causa. Esto que ustedes ven reflejado en un juicio de 5, 6, 7, 8 días, tiene un año de investigación, de desechar testigos, de proponer testigos de cargo, de poder hablar con los testigos para que declaren el juicio. Es un trabajo muy arduo en donde nosotros obviamente estamos satisfechos con eso, con el trabajo y porque pudimos llevarle a los familiares de Nayara y a Nayara misma la justicia terrenal, después quedará la justicia divina. Es decir que van a llegar a la instancia de casación, doctor. Y a la instancia de casación lo dijo claramente el doctor Cuyen cuando hizo los alegatos de clausura. Es decir, esto lo va a cazar la defensa, lo va a cazar la acusación, pero esto termina en una instancia superior. Obviamente que nosotros respecto al escano, a priori, es decir, con el adelanto de sentencia que tuvimos recientemente, no estamos conformes con cómo se desecharon dos agravantes que nosotros entendimos que la aprobamos con grado de certeza. Obviamente hay que esperar a la sentencia completa para ver si ahí nos dan alguna explicación y nosotros entendemos que esa explicación es racional. Hoy le digo que entendemos que lo que se valoró y lo que se sentenció es contradictorio. Muchas gracias. La palabra del doctor Juan Malvacio. Nos vamos a acercar nuevamente a la familia porque ha salido a la puerta de ingreso el doctor Gerard, que es el abogado querellante en esta causa, en esta instancia, y vamos a conocer su posición. Doctor, lo interrumpimos un segundito para conocer su mirada con respecto a este adelanto de sentencia. Sí, bueno, como hablábamos con los familiares aquí, ustedes lo pudieron presenciar, es decir, tenemos una tranquilidad de haber hecho bien el trabajo y haber podido demostrar cada uno de los extremos que había sostenido la acusación fiscal en las personas de Cristo y del escano. Ambos fueron absolutamente declarados culpables sin ningún tipo de justificación en sus actos, como habían arguido las sendas defensas, con una pequeña diferencia que tuvo que ver en cuanto a el cuantumbre de la pena en la persona de la señora Alescano por considerar al tribunal que hubo circunstancias extraordinarias de ato de nación en su vida y por lo tanto no merituó el máximo de la pena que corresponde al tipo penal encontrada responsable ya a esta altura de la circunstancia y por lo tanto hizo una pena un poco menor. ¿Usted apelaría, llegaría a casación justamente por la condena que ha recibido Janina Alescano en este contexto? Sí, en ese punto estábamos hablando acá con la familia, lo que vamos a esperar es el día 22 que se den a conocimiento el contenido completo de los fundamentos con los cuales el tribunal llegó a esa conclusión y a partir de ahí en virtud de su consenso veremos si tomamos la decisión de apelar a casación o no.